Miedo, es la palabra que nos viene a la mente y nos inspira al escuchar la palabra SIDA. Pero tenemos que entender que el miedo es el mejor aliado de la ignorancia, así que más que temerle, hay que conocerlo y entenderlo, y la única manera es informándonos. Recuerda que la única vacuna que nos protege es la prevención y que de nuestra conducta dependerá nuestro futuro, con SIDA o sin él. Esta enfermedad se desarrolla como consecuencia de la destrucción progresiva del sistema inmunitario, producida por un virus descubierto en 1983 y denominado Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH. Mucha gente piensa que el tener SIDA es porque está recibiendo un castigo, pero pensemos, ¿cuántos niños nacen y son infectados de manera materno-filial? Mejor pensemos y entendamos que el tener SIDA es por la falta de valores, por la pérdida de amor a ti y a tus seres queridos. Recordemos que existen tres vías principales para la transmisión del SIDA. Una de ellas es la parenteral, transfusiones de sangre, intercambio de jeringas entre trocadictos, intercambio de agujas intramusculares, la sexual y la materno-filial. Sabemos que el tener sexo sin amor nos habla de un mundo sin sentido y nos lleva al contagio más común del SIDA, como nos cuenta Jesús que cuando tenía 17 años se contagió. Me quité el condón y así lo hice, ya muy tarde para arrepentimiento, ya no se puede hacer nada. El VIH pues no hay curación, puedes seguir tomando medicamento, vivir hasta donde Dios diga. Así también existen personas que por una dependencia al sexo fueron contagiadas. Es el caso de René, que se confiesa a un hombre que por ser portador del VIH, este le ha enseñado a ser más humano, pero a la vez entiende que es muy tarde. Y el virus del SIDA me ha enseñado a ser humano. Si algo tiene la muerte, es ese aprendizaje de decirme, oye René, ya tienes dos segundos que te vas a morir. Y entonces, por favor, sé tú, no pierdas más el tiempo, llevas muchos años perdiéndolo. Desgraciadamente la juventud está falta de cariño, falta de amor y comprensión, y por eso está en busca errónea de caminos fáciles, según ellos. Pero no se dan cuenta que esto los lleva a un desamor y sufrimiento más grande, como nos cuenta Adrián, que en la búsqueda de llamar la atención de su familia, buscó infectarse. El cómo me contagié, no sé, pero el por qué, sí sé, fue para llamar la atención. Y bueno, a fin de cuentas lo logré, llamar la atención, decir, bueno, aquí hay un problema. Siempre he dicho que es una enfermedad que uno elige tener. He conocido personas que andan buscando el bicho, así les decimos. Pero es porque ya la cuestión de que no hay futuro, de la desesperanza, está muy, muy clavada en los chavos. Según el Centro Nacional para la Prevención y Control del Sida, SENSIDA, existen 117,915 casos acumulados de Sida. El 82.7% son hombres, el 17.3% son mujeres. Entre este porcentaje, encontramos que el mayor índice de casos se encuentra entre los 15 a 44 años, con un 78.5%. Y lo más sorprendente es que existe un 2.4% que son menores de 14 años, es decir, 2,821 jóvenes. Como nos podemos dar cuenta, ninguno de nosotros puede ni debe permanecer ajeno al problema. El Sida ha logrado mayoría de infectados entre quienes pensaban, a mí no me va a pasar. Sobre todo, eduquemos a nuestros jóvenes. Merecen una vida sana y digna. Por eso debemos de enseñarles que la sexualidad madura y fiel es bella. Eduquemos para el amor responsable. También tenemos que entender que no importa la clase social, el Sida no discrimina. No discriminemos nosotros a quien la padezca. Recuerda, vivir con valores y que no te valga. No Fear The Warts No Fear The Warts No Fear The Warts Gracias por ver el video.